Hola amigos, ¿cómo están? Quiero invitar hoy una persona muy especial para nosotros como InStock y como MiAudio, uno de nuestros sponsor y es Sebastián Mora, Sebas, ven por acá. Buenas, ¿cómo están? El viejo Sebas, bienvenido. Gracias, bienvenido a InStock, qué rico tenerte por acá otra vez, ya venimos trabajando hace un tiempo con Sebas. Sí, yo soy sponsor de MiAudio y de InStock y empezamos con los MiAudio, los M6 Pro. Los M6 Pro, unos monitores, un monitoreo personal muy buenos, muy chéveres, yo tengo los azules, los M6 Pro, todavía los uso, la verdad han salido muy buenos, me gustan, es mi monitoreo personal y pues bueno, vamos a venir por más. A Sebas le, no, más te quiero, a Sebas le entregamos hace más de dos años, un poquito más, era la primera generación, cuando salió el modelo azul, que muchos lo tuvieron, la serie azul que fue una edición limitada en ese momento y Sebas todavía los tiene intactos. Los, literal, ni siquiera te he comprado el cable que tú me dijiste, por sí, de pronto esto el cable y no los trajo hoy porque es que él, no, ahorita, bueno, pero realmente le han salido muy buenos, los usa constantemente en su iglesia, cuando se le toca a otros lugares, administrar con diferentes artistas. Entonces, súper chévere haber trabajado con Sebas y esa era la primera generación, Sebas, te perdiste de la segunda generación, ahorita la segunda generación ha llegado en unos nuevos colores que son rojo y azul, o sea que sí han pasado casi tres años desde Ya han pasado tres años. Y, pero, llegó algo mucho más interesante que muchos nos están preguntando por ahí. Y es la nueva serie MX Pro de Miao, ¿sí? Es una serie súper, súper genial, que viene desde un driver hasta cuatro drivers, una vía hasta cuatro guías. Mucha gente me preguntó eso, ¿qué se trata un poquito de eso? Vamos a hablar un poquito de eso en este video. ¿Qué es la parte de un driver? Un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. Un breve resumen porque obviamente vamos a ser un poquito más específicos luego, pero... ¿Qué es la diferencia de un driver dos, tres, cuatro, por qué tantos? El driver es, vamos a hablarlo así sencillo, es el parlante que trae un audífono, por llamarlo de alguna manera. Cuando ustedes ven de pronto en el sonido, en los lugares a los que van a tocar en sus iglesias, a veces están las cabinas o los parlantes, y él tiene un parlante abajo, generalmente, y otro arriba, que el de abajo es como el parlante, arriba le dicen corneta, en diferentes países le pueden... Depende de otros nombres, pero realmente uno está encargado de unas frecuencias y el otro de otras. La corneta a veces también le llaman Twitter y es las frecuencias más altas. Y en el parlante están generalmente las frecuencias bajas, medias, todas. Cuando ya tienes un sistema más complejo, sistemas van a right, o cuando complementan tus sistemas con bajo subwoofer, pues ahí tienes las frecuencias más bajas. Ahora, esos son parlantes internos dentro del familiar, que entre más parlantes tú tengas, pues vas a tener un espectro más grande, porque en el M6 Pro tenemos un parlante, que después ahondaremos, se llama dinámico, y era un parlante que se encarga de todas las frecuencias. Los que yo tenía, los M6 Pro. O sea, estamos hablando de una vía. Y todos los in-ears que sean de un driver, pues in-ears profesionales para músicos. Entonces, estamos hablando que se encarga de todas las frecuencias. Ahora, con las nuevas series y las empresas que también tienen vinidas de varios drivers, estamos hablando que un parlante se encarga de unas frecuencias y otro de otras frecuencias, lo cual hace que el parlante trabaje más tranquilo, más relajado. Entonces, tú vas a tener todo más claro. A medida que tienes más drivers, todo es más agradable, es más claro. O sea, entre más drivers, pues la experiencia de sonido, obviamente es mejor, ¿no? Sí, y no solo, bueno, hay in-ears que llegan hasta 6 o 8 drivers, también hay una configuración de ellos. Los drivers no es igual a las vías. Las vías ya es la configuración interna que tú haces de esos drivers. A veces puede ser dividir un driver a trabajar a dos vías, o a veces puede decir, estos dos drivers van a trabajar en una vía, que es X frecuencia a X frecuencia. Ok, listo. O sea, ya varios me han preguntado por qué de un driver, qué significa eso, por qué tener cuatro. Entonces, pues mi mayor consejo es obviamente, algo que me gustó mucho de mí, de mi audio y obviamente de la empresa en stock, es que también se preocupan obviamente por nuestros bolsillos, porque muchos de nosotros nos gusta tocar y obviamente queremos un buen sonido, pero a veces no contamos con mucho dinero, porque yo he averiguado de monitoreo personal con incluso con tres drivers nomás y cuesta más de los, hablando de pesos colombianos, más del millón 500 porque los he visto. Sí. Y en dólares, hablando de dólares más de 500 dólares, entonces eso es algo que en parte pues también es costoso para aquellas personas de pronto que no tenemos todo ese dinero y también pues más que todo tocamos es en la iglesia. Entonces yo creo que estas cuatro presentaciones del MX1, el 2, el 3 y el 4 son ideales para aquellos que estamos en la iglesia. Y ahí algo interesante es que tampoco todo audífono te sirve. Ahora, todo sirve, cualquier guitarra tú tocas, pero pues obviamente tú estás buscando cada vez algo de mayor calidad. Digamos que con esta marca estamos ofreciendo la calidad de estándares más altos a un precio más accesible y más económico que estamos buscando. Eso es lo bueno, digamos el más costoso que es el de cuatro vías. ¿En cuánto está? ¿Pesos colombianos en dólares? En dólares, 200 dólares. 200 dólares. Pesos colombianos a 600 mil pesos, que es más barato que ir a comprar a los Estados Unidos. El dólar es hoy a 3,300. 3,300 en Colombia. O sea, realmente nosotros hemos hecho un gran esfuerzo en InStock por poner los mismos precios de Estados Unidos en Colombia con la misma garantía que hay en Estados Unidos y con el mismo respaldo que tenemos directamente con mi audio. Mi audio, he podido trabajar con ellos hace más de dos años. Muy chévere y la verdad muy contento de estar trabajando con esa empresa y obviamente contigo acá en Colombia, que es la empresa InStock. Que obviamente todas las redes sociales y toda la información está acá abajo en la descripción y acá también abajo te va a aparecer todo. Sí, señores. Bueno, nosotros como InStock, particularmente Andrés Cárdenas que es InStock, él es InStock, yo sé, ya 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 sé. De las redes de él. Y dijeron, oh, wow, qué chévere. Y nos dieron un regalo súper especial para Sebastián. Así que sin más, Sebastián, gracias por estar con nosotros. Qué bueno. Te mandaron una camiseta de mi audio. De mi audio. Y un descuento de 20 mil pesos en los audífonos. Esto sale editado porque es mentira. No, mentiras. Vamos con el premio mayor. Bueno, esa camiseta, chévere. Sí, está chévere. Súper chévere. De mi audio para ti. Honestamente es mi primera camisa de sponsor, la verdad. Sí. Tengo que decirlo, es mi primera camisa. O sea, esto es algo que en la vida de alguien no se le puede. O sea, a mí no se me olvida. Esto es algo que no se bota. Nunca. Se usa todo el tiempo. Y adicional a eso, para Sebastián, nuestros amigos de mi audio, nos dijeron que queremos mandarle un regalo especial a Sebastián por el trabajo que ha hecho en su canal. Voy a ser muy claro, en este momento empieza, digamos, el patrocinio de mi audio para Sebastián. El patrocinio de los cinears iniciales fue un patrocinio de nosotros directamente, quienes realmente creímos en Sebastián y en su trabajo, hace dos años tenías la mitad de los seguidores que tienes ahorita. Sí, claro. Incluso creo que un poquito menos. Y Sebastián nos presentó su proyecto en algún momento y a mí me encantó el proyecto de Sebastián, me encantó porque lo que está haciendo ayuda a otros y ayuda a la música. Entonces, me encantó ese proyecto y ya ahora nosotros dijimos, ok, venga, no nos quedemos solo en Colombia, sino vamos a buscar que haya un reconocimiento para Sebastián desde la misma empresa que los fábrica. Y le mandaron este supermodelo que se llama MX, ¿los aceptamos o qué? Los MX2. Los MX2. Este modelo, que ya después va a montar ahí la imagen súper chévere al lado, este modelo se llama MX2 Pro y es un in-ear dual driver que además trae un sistema, bueno, que está buscando mi audio y es poder construir tus propios in-ear, entonces, vea, hay unas tapas que se pueden intercambiar, el cable lo puedes retirar y bueno, hay otras opciones. Este es dual driver y es para ti con muchísimo cariño. Gracias. Cabres vamos creciendo y obviamente muchas gracias a mi audio, muchas gracias a Néstor, muchas gracias a Andrés Cárdenas porque serio, esto es un apoyo y esto es ver honestamente ya lo que Dios ha venido planeando durante mucho tiempo. Chévere todo esto, esto es algo que es muy cómodo obviamente para nosotros, ya como ustedes saben, en varios de los videos de la iglesia o en donde salgo tocando con algunas personas, siempre uso mi audio que son mis primeros monitores que son los MX6 Pro, pero en este caso ya que tenemos unos un poco mejores, mejores que los MX6 Pro y obviamente también hay mejores, entonces obviamente vamos por los otros. Chévere estos drive, muchas gracias obviamente a ustedes, mi audio, gracias y obviamente muchos me preguntan qué monitoreo uso, llevo la verdad, mi primer sistema de monitoreo fue mi audio, antes no tenía, mis primeros monitores fueron los MX6 Pro y ahora son estos los MX2, entonces obviamente muchas gracias a ustedes y gracias a ustedes por ver estos videos, acuérdense que estos videos también son informativos para ustedes, para que ustedes también puedan aprender, muchos de ustedes al igual que yo en un tiempo no tenía ni idea que eran unos monitores, o sea pensábamos que los audífonos eran solo para escuchar música y no, también no funciona para la iglesia. O que cualquier audífono a escuchar música me sirve. O que exacto, sí, a mí muchos audífonos se me dañaron por eso. Porque pasa en la vida real, pasa en la vida real, a veces yo iba a tocar en una iglesia necesitaba audífonos y pues yo escogía los de mi celular y obviamente pues se dañaban. En este caso pues estos son los especiales, para esto son de chupita, ¿no? Entonces bueno, a veces se dice como chupa, ¿cómo se llama? Eartips, entonces obviamente se adaptan muy bien al oído, la verdad me han gustado muchísimo y obviamente pues ya chévere ser parte de la familia mía audiovisual. Gracias a ustedes por ver este video, gracias a ti, Sebastián, muchísimo gusto, felicitaciones, esta es una forma de nosotros felicitarte por tus 100 mil suscriptores, esperamos que sigas creciendo mucho más y bueno, llegamos en un nuevo regalo. Claro, chévere, gracias a ustedes, no olviden seguirnos en todas las redes, aquí abajo está toda la información, acá abajo en la descripción también está toda la información. Si quieren adquirir estos Inears o incluso unos mejores o cualquiera de la gama de mi audio, pueden comunicarse abajo con Inestop, acá abajo está toda la información. Díganles que van de parte mía y los van a atender muy bien, eso se los garantizo. Sí, 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 total. Entonces, Dios les bendiga, que estén muy bien y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao. Hombre, gracias. Gracias, gracias. Disfrutalos, hermano. Entonces, la idea es, yo lo pongo así, súper colocado. Te vas a comer bandeja paisa para los colombianos, ¿no? Y los que no busquen ahí que es una bandeja paisa, para que se antojen. Y tú tienes la bandeja paisa. La verdad, la bandeja paisa fue la que me hizo crecer. Yo no como bandeja paisa. Bueno, ya. Eso no lo estoy acá. Gracias.